Hablamos ahora de un solitario delincuente que se apoderó de 16 millones de guaraníes tras ingresar al interior de una conocida universidad privada y reducir al cajero de la institución. El mismo se movilizaba a bordo de una motocicleta. Con arma de fuego en manos, sorprendiendo al cajero de la institución privada, el solitario ladrón se alzó con la suma de 16 millones de guaraníes y se dio a la fuga. El hecho se produjo en el barrio San Isidro de Ciudad del Este. Se recesionó una denuncia sobre un supuesto hecho de robo agravado consistente en dinero en efectivo, la suma de 16 millones de guaraníes en perjudicio de la universidad UTCD, que está situada en el kilómetro 6 y medio del barrio San Isidro. ¿Por qué alea en este caso la víctima? ¿Qué pasó? ¿Cómo ingresó este maleante al interior de la casa? Bueno, la víctima manifiesta que se encontraba en la caja cumpliendo su servicio cotidiano diario, donde llegó el supuesto autor del hecho. Una vez dentro de ese fondo de su cintura, una arma de fuego con la cual él le exigió que le entregue la suma de dinero. El local no cuenta con medidas de seguridad, por lo que el delincuente actuó con absoluta tranquilidad para apoderarse de la importante suma. Conforme a las averiguaciones, el local no cuenta con circuitos cerrados ni poseen guardias de seguridad. Y como les estaba diciendo, este sujeto entró como simulándose a un cliente más. ¿Un solitario y un ladrón en este caso? Y según la víctima manifiesta que fue el supuesto otro que se trataba solamente de una persona a bordo de una motocicleta de color rojo tipo cobrador. Hasta el momento no existen pistas del maleante, por lo que continúan las investigaciones.